En las elecciones del 15 a 16 de mayo está garantizado el ejercicio del derecho a voto de las personas mayores de la región de Los Lagos. Si no conoces tu local de votación, llama al 800-400-025, el Fono Mayor, que es una línea gratuita, y te entregarán todos tus datos electorales. Si eres una persona mayor con discapacidad, puedes solicitar voto asistido por el presidente de la mesa o por alguna persona mayor de confianza. Tienen preferencia para sufragar en ambas jornadas, pero no olvidar, por seguridad y por su salud, uso de un lápiz propio de pasta azul, uso permanente de mascarillas, y uso antes y después de alcohol gel al sufragar.